saludos comunidad mundo virtual bueno veo que les llamó mucho la atención el vídeo que monté el día de ayer sobre esta página que hace transacciones en las redes hay y que te ayuda por lo menos a obtener ciertas ganancias si sabes hacer las cosas ok primero que todo recomiendo no usar su wallet de high principal ok no es porque no se asegura porque es la misma gente de high energy si tú te metes acá y te vas a la parte de soporte te va a mandar al disco de high energy ok fíjense que aparece acá su logo tu envío si tiene algún inconveniente puedes crear un ticket simplemente coloca tu correo tu nombre tu teléfono el motivo ok del problema y envía el ticket puedes puedes chequear el número de ticket porque te va a llegar un correo yo hice un ticket porque yo pagué la entrada y no me llegó de inmediato entonces automáticamente me crecié y fui a hacer el ticket pues y al rato me llegó un correo donde ya estaba todo solucionado ok si no quieres hacer el ticket si no te quieres ir a hacer directamente a soporte ok te vienes a esta parte vamos un momento aquí atrás aquí está el acceso al disco ok te vas al disco y te va a mandar al disco de high energy ok por eso que le digo que es la misma gente son los mismos creadores este juego no viene de la nada y por eso se los mostré ok fíjense que está viendo está abriendo el disco y es la misma gente de high energy ok vamos a crear un usuario nuevo llegamos a la página somos nuevos jugadores voy a usar mi cuenta secundaria porque no es mi cuenta principal porque yo le voy a dar permiso ok yo no voy a dar mis contraseñas no pero si le voy a dar permiso a la página para que pueda hacer transacciones de compra y venta entonces colocamos nuestro usuario de high si no aún no tienes cuenta de high simplemente vas al disco del mundo virtual hay un canal que dice crear tu cuenta de allá y podrás crear tu cuenta con enlace pic le damos acá entramos ok ya estamos dentro de la página fíjense que el día de ayer yo en el vídeo mostré cada una de estas opciones que están acá pero no vamos a la parte de precios ok precios vamos a traducir un poco para entender más entonces acá en esta parte donde dice creador de mercado es donde van a aparecer va a aparecer tuvo y donde van a aparecer los pares que tú quieras crear claro cabe destacar que según los precios para tener un box libre libre sin limitaciones ni restricciones de nada y que tú puedas actualizar las veces que tú quieras necesitas tener mil beck o mil abejas en steak ok y debe haber pagado los 100 del básico más los 100 de la actualización a premio ok vamos a cambiar el idioma nuevamente entonces si yo le doy seleccionar al básico al básico tú lo puedes usar fácil mientras tanto no hay problema simplemente lo que hace es pagar los 100 bits de la entrada y meter 200 bits en steak y lo vas a poder usar dos semanas sí y dos semanas no y por cada actualización que haga para pagar un big solamente se va a pagar un big al momento actualizar va a cambiar el precio de compra vas a cambiar el precio de venta vas a pagar un big entonces llegamos y quiero entrar al básico que me dice acá me dice iniciador de mercado descargo de responsabilidad el registro de una cuenta otorga el consentimiento explícito de que es el propietario de la cuenta autoriza a la plataforma de engine y a colocar órdenes de mercado de mercado en nombre del propietario de la cuenta de forma autónoma sin requerir la aprobación explícita de cada orden además esto también representa el reconocimiento de que el propietario de la cuenta acepta no responsabilizar a la plataforma engine por ningún impacto financiero negativo cabe destacar que hay que estar atento a los precios de compra y venta porque a veces hay bajada brusca o etcétera entonces financiero negativo el propietario de la cuenta que resulte directa o indirectamente del uso del sistema de creación de mercado por cualquier motivo incluidos entre otros errores en el contrato inteligente la configuración comercial incorrecta o los movimientos desventajosos del mercado cuando habla de la configuración comercial incorrecta es el menú que yo les mostré el día de ayer ok el que no sepa específicamente lo que estoy hablando puede ir el vídeo anterior de ayer y ahí va a ver toda la información entonces aquí te va a mostrar tu saldo de hay perdón tu saldo en tu wallet de hay de el token big ahorita yo no tengo toque y acá me dice el saldo que necesito tener aquí arriba para poder pagar el registro entonces si tú no tienes tú colocas tu usuario de hay entras y te vas a esta parte que dice pool ok no te vayas al mercado normal 90 a la pool vas a colocar el token big y vas a colocar el swag hay entra acá y vamos a hacer un swap de hay al token big el token abeja yo necesito 100 que para hacer 100 token para pagar la entrada son 37.5 hay ok siempre recomiendo comprar 105 102 porque te va a cobrar comisiones luego necesitas 200 200 big en staking para poder empezarlo a usar por dos semanas eso ya serían 75 hay pero si lo quieres de forma ilimitada necesitas pagar 100 hay más que serían 37.5 hay más adicionales a los 100 primero que pagaste y luego necesitas completar los 200 de staking que serían 800 hay más a 301 ok porque lo hago de esta manera porque supongamos que tú pagaste la entrada que son 100 big y metiste 200 en stake entonces para pasar a premium o sea para no tener limitaciones de nada y poder usar todos los para que tú quieras simplemente lo que debes es pagar 100 big más que si los vas a perder se van a quemar y 800 para completar los 1000 que debes tener en stake ok vamos a suponer que ya yo compré el toque ahora necesito meterlo en stake te vengo acá busco el token big y aquí en este candadito le doy clic y voy a colocar la cantidad que yo quiero meter en este vamos a suponer que esto que está acá confirmó la transacción y ya acabo de meter mis mil toques en stake y ahora voy a pagar la entrada del box premio ok o si ya lo tengo pago simplemente lo actualizo y si tuvo este enfriamiento quiere decir que ya tuvo las dos semanas de uso y ahora está en una semana de descanso esa semana tú pagas la premium deposita los mil toques big al stake in que lo puede retirar cuando tú quieras automáticamente empiezas a funcionar el box y puedes seleccionar más de un par ok y más de una estrategia cuando pagamos la entrada al box que estamos en la página principal y ya pagamos la entrada al box simplemente entramos al menú y aquí nos aparece todo el funcionamiento del box que me a mí me quedan tres días 15 horas 19 minutos me dice el día que lo cree activo si está activo premium no es premio ok y tengo un mercado que es el de coca actualmente si lo quiero aumentar quiero subir de básico a premio simplemente le voy a actualizar me dice que tengo que pagar siento que en big más y me dice que tengo que tener mis toques en este ok mil toques y listo voy a poder actualizar que el mercado que toquen podemos utilizar tenemos muchísimos toques todos estos toques que ustedes ven acá que lo pasó rapidito lo pueden poner a ser trading vamos a buscar lo que nos interesa por aquí está pizza algunos están ordenados otros no están ordenados vamos a buscar por lo menos hueso vamos a buscar hueso fíjense que está hueso vamos a buscar el toque en book aquí está el toque dónde está vamos a buscar lo que va aquí está el book x aquí está el book normal de esta por aquí arribita aquí está el book normal también debe estar el swap ptc el swap hay el swap hvd fíjense aquí está el swap hay el swap hvd está su acala su acto exterior su acto y su acto y su acto hasta con costa aquí bueno aquí están todos los toques que tú puedes usar como par para hacer transacciones ok si yo quiero agregar un nuevo toque si yo tengo 200 big en este y yo quiero agregar un nuevo toque yo tengo que tener 400 toque en este igual lo voy a poder usar durante dos semanas y dos semanas de enfriamiento entonces la misión mía es llegar a los 1000 tokens para luego poner a tradear esta cuenta en los diferentes toques de hay cualquier duda o cualquier pregunta a los comentarios del vídeo hasta luego todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego